Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Si amigos, Hande y Kerem pusieron fin a su relación después de dos años de separación y luego decidieron separarse. Choque choque choque. Sin embargo, sin importar cuánto terminaron su relación, la pareja pasó el proceso de noviazgo respetándose el uno al otro. Por esta razón, las relaciones de amistad aún continúan. Kerem Bursin, quien llamó a Hande y le dijo que se recuperara pronto cuando el sobrino de Hande, Mavi, estaba enfermo, es la mayor prueba de esto. Finalmente, se preguntó si Hande mostró la misma sensibilidad después de la cirugía de Kerem. Según la información que recibimos del equipo del hospital, Hande envió flores a Kerem y le deseó lo mejor pronto. Sin embargo, no hay evidencia para confirmar esto. A ver qué nos espera a continuación. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable.